Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Continuamos con la hermosa luna nueva en Capricornio en este hermoso viernes y mañana todavía tendremos luna nueva en Capricornio. Todas las intenciones que queramos hacer de visualizar, decretar, afirmar, que sean en cuestiones laborales, profesionales, económicas, para aterrizarnos en lo que queremos lograr. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, aprovecha ese carisma tan característico tuyo. La atracción y el magnetismo te favorece todo este fin de semana todavía más de lo normal. Momento adecuado para arreglar situaciones profesionales y personales. Para los Tauro, la comunicación se marca de maravilla. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. No te inquietes y no te desesperes. Dale tiempo al tiempo porque todo lo que pase por tu mente se va a hacer realidad. Para los Géminis, hay un renacimiento, un cambio, una transformación o algunas oportunidades que el camino te está presentando en tu vida personal y familiar. Familiar que te va a dar paz, relajación y tranquilidad. Y con esto vas a poder abrir puertas económicas y laborales muy interesantes. Para los Cáncer, cambios en tu patrimonio que te van a dar mucha tranquilidad para que inicies algo por tu propia cuenta. Para los Leo, estás tejiendo grandes ideas y no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Lo has pensado, lo has imaginado, es tiempo de realizarlo. Para los Virgo, todo lo que traes en mente en estos momentos seguirá siendo tuyo si guardas silencio. No platiques tus planes absolutamente a nadie. Vas a recibir aplausos, recompensas, reconocimientos y propuestas muy interesantes en tu vida profesional. Para los Libra, todo lo que está pasando estos días vale muchísimo la pena. Ha sido un gran crecimiento, maduración, aprendizaje. Las caídas, errores y equivocaciones son las mejores oportunidades para medir nuestras fuerzas, mi querido Libra. Para los Escorpiones, hoy vas a hacer una negociación sensacional, personal, familiar, laboral, económica, profesional, que te va a dar grandes resultados para las próximas semanas y meses. Para Sagitario, hoy es tiempo de avanzar en todas tus ideas, tus deseos, tus anhelos, tus planes. No tienes que quedar bien con nadie, queda bien contigo mismo y ya con eso tienes todas las de ganar. Para Capricorn, hay un poquito de presión o de tensión en tu ambiente profesional porque traes la agenda algo saturada. Y con esto puedes alterarte y alterar a las personas que están a tu alrededor. Si fluyes en armonía perfecta, todos van a fluir y a lograr el sueño y el anhelo que a todos, por supuesto, les corresponde. Para los Acuario, todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual. No pienses tanto las cosas. Recuerda que si te liberas del que dirán, vives tu aquí, tu ahora, vives el presente, todo va a fluir en armonía. Es mejor decirme acuerdo a me imagino, mi querido Acuario, así que a vivir. Y para los Pisces, se abren las puertas de tu economía. Es momento de iniciar, de cerrar ciclos, de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de salirte de círculos de confort y de confiar en todas las posibilidades que tienes para hacer que las cosas sucedan, mi querido Pisces. Quédate con nosotros. Aquí en Hoy, yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hoy, hoy, hoy.